Hola chicos y bienvenidos a Cinemas Comics y a nuestro repaso semanal de la serie de Superman y Lois. Con un episodio muy especial porque por fin se empiezan a responder muchas cosas, se empieza a ver un plan y eso significa que tenemos por fin lo que podríamos decir, las tramas principales perfectamente abiertas. También la trama adolescente de los hijos y un poco familiar. Pero vamos, cuando ya estaba todo en desarrollo, hubo parón, volvemos con un gran capítulo y este ha sido el giro brutal, increíble, que a mí me encanta. Y es que hemos descubierto un gran secreto, por fin, que tenía la serie. Hemos visto de dónde viene ese secreto, por fin han cerrado algo completamente, eso está muy bien porque realmente nos permite continuar y ahora ya tenemos más piezas. Y llegamos a un momento de sinceridad en el que familia hace familia, ¿vale? Se juntan, ya no hay secretos, todos están unidos por todo esto, así que vamos a ver para dónde va. Ahora también vemos los verdaderos villanos en sí de esta temporada que, bueno, sabemos que son una empresa. Por lo menos una empresa que va a formar algo. Ya sabemos mucho, está toda la trama ya por fin no terminada, pero sí abierta para que sepamos para dónde vamos. Eso es genial. Además, esto va claro, este Superman es el Superman que brilla, es el Superman que salva gatitos, el de colores, ¿vale? Es el Superman de toda la vida, con sus momentos bajos, sus momentos altos y no es ningún tipo de dios extraño. ¿Cómo lo demuestra? Teniendo fallos, problemas, teniendo que ser rescatado y eso me encanta. Bueno, vamos un poquito por no hacerlo porque me parece que me voy a quedar siempre hablando mucho. Entonces, todo comienza cuando literalmente están todos en Smallville, están intentando que Jordan tenga un control sobre su nueva habilidad, que son los últimos aumentados, ¿vale? Esto viene del anterior capítulo, estaba muy joroba el chiquillo y tuvieron que llevarlo a Soledad a que lo examinaran. Y decirle que básicamente tiene que hacer como su padre, entrenar, centrarse y enfocarse para que todo pueda utilizarlo bien. Bien, luego su hermano le toca otra vez cubrirlo, volvemos a esa discusión entre hermanos de por qué tengo que cubrirle, ¿vale? Que es el raro, pero es que el problema es que no es que tenga que cubrirlo por los superpoderes, es que lleva toda la vida cubriéndolo y tratándolo de una forma diferente porque era el raro. Y su hermano, digamos que ahora mismo, en ese momento en el que está un poquito más encumbrado, no se lo toma en un principio muy bien, aunque, vamos, encima se pone en planes borde. Pero bueno, esto ya son las tramas que decimos más de adolescentes que funcionan, pero por fin han bajado un poco el peso y han dejado el peso a lo que es la trama general y es que alguien vino de algún sitio, es este tipo que se hace pasar por periodista, lleva una armadura alta tecnología y puede pelear con Superman. Y que supuestamente es el capitán Luzo, o por lo menos así lo llamaba su ordenador. Ahora por fin se aclara muchas cosas y a partir de aquí voy a hablar con spoilers, así que corta y vete el capítulo y luego vuelves. No es un Luzo. Aquella queja de Luzo afroamericano ya es enorme y maravillosa. No es un Luzo. Toma la posición de Luzo, del capitán Luzo de su tierra y él lo dice su tierra para pelear contra Superman. Un momento de venganza porque en su tierra él tenía una vida diferente con una hija, una mujer que era Lois Lane. De hecho se le ve mucho el momento moñazo cuando está con Lois. Y el descubrimiento más grande es su verdadero nombre, que es el giro brutal que es John Henry Irons. Para el que no lo sepa es The Man of Steel o lo que se le llama más corto después. Steel. Cuando hubo la muerte de Superman y el reinado de los superhombres aparecieron varios Supermanes. Vale, un clon de Superman mezclado con Luzo, que era Superboy. Era un clon de Superman, no quería que lo llamara Superboy. Lo que era el radicador, que era un verdadero kriptoniano, se supone. Que tenía poderes energéticos y resulta que era un tirano, etcétera, etcétera. Luego el Superman Cyborg, que luego se cargó Coas City e hizo de todo. Y el cuarto, que fue el más popular, podríamos decirlo, junto con este Superboy. A ver, Superboy, luego se agomitió en un Superboy y ya dejó de tener el carácter de Superman. Este Steel, este Man of Steel, era un obrero que se quedó atrapado bajo un edificio durante la batalla. Y creía que tenía el espíritu de Superman, esa forma de decirlo. Y construyó una armadura que daba ciertamente unos poderes forces de Superman y iba con un mazo. Mazo que hemos visto en este capítulo. Y es John Henry Irons Steel. Sí, la película de Shaquille O'Neal se basó en este personaje. Os juro que no quería hablar de la película de Shaquille O'Neal. Lo prometo. Pero es que es verdad, es que es el personaje de Steel. John Henry Irons, o sea... Lo siento, tenía que nombrar la película de Shaquille. Es lo que hay. ¿Vale? No es culpa mía. Es que es muy mala, por Dios. Es malísima. Es horrible. Pero bueno. Este gran descubrimiento nos lleva a que hay otras tierras donde alguien creó una copia de Superman, controló a Superman y creó un ejército de supermanes. También es un Superman que no tenía. Aloys no tenía esa familia y que no sabemos qué pasado tuvo. Superman malvado. Esta iteración que a todo el mundo le gusta tanto y que realmente nunca ha funcionado porque al final Superman es Superman. Y mientras... Incluso un Superman criado en Apokolips no es malvado. Y esto os lo digo porque es lo que hay en los cómics, así que a mí no me miréis. Estas cosas son las que hacen el personaje grande y esta serie funciona muy bien con todo esto. De hecho, vemos un momento muy jodido de Superman en el que casi se carga a Irons por el hecho de que lo que le ha hecho ha amenazado a sus chicos. Estaba literalmente amenazando a su mujer. A él casi lo mataron en radiación solar roja. Y en este punto lo detiene el qué? Pues su mujer y su familia. Su humanidad. No el traje de Superman y ser un kryptoniano, un superhéroe. No, lo detiene. Esa humanidad que está ahí. Y la verdad es que me gusta mucho todo este desarrollo que tiene la serie. La verdad es que me parece que ahora mismo, si no es la segunda o tercera mejor versión que he visto de Superman entre animación, películas y series, estar ahí y muy cerca de ese top. Bueno, me parece una serie en la que funciona todo muy bien. Me está muy bien el mundo super heroico, con el familiar y ha movido todo. Cuando hay una empresa malvada detrás que está extrayendo Kryptonita X, que parece ser que con ellos es lo que crean los superhombres, que parece ser que es lo que en la tierra de John Henry Irons produjo esa plepsis. Superman. ¿Supermaníaco? No, no sé cómo decirlo. Vamos que todo va encajando y Modern Age es el objetivo para saber qué está ocurriendo, porque está creando a estos seres tan peligrosos. Pero bueno, ya os digo que esto es una recuperación muy rápida y sigo diciendo, el tono funciona muy bien, a pesar de ese CW que todo el mundo se va a quejar que va a ser cutre, pues funciona. Es una serie de televisión, no le voy a pedir la calidad de cine, pero funciona muy muy bien, tiene calidad de sobrado para mantenerse y para pelear con cualquiera. Ya veremos después otras series que van a llegar a CW, la segunda temporada de Star Wars, creo que mucha gente tiene miedo, yo creo que va a funcionar. Vamos a ver ese inicio extraño de la siguiente temporada de Flash, que nacería un crossover, bueno, veremos. Recordad que este Superman, Tyler Hoechlin, ya ha tenido contacto con otras tierras, recordemos crisis lindres infinitas. Así que veremos para dónde salen, pero desde luego yo la serie es notable y funcional. Gracias por ver we erkennen. Vamos a ver. Gracias por ver el video.